El programa de vías urbanas que tenemos en alianza con la gobernación de Antioquia y Comunidad es un programa que viene generando alto impacto en las comunidades urbanas de nuestro municipio, puesto que acá se integra la comunidad barrial para mejorar su entorno paisajístico, ambiental y pavimentación de sus vías. La gobernación que se nos vincula con el cemento y el municipio con nuestros materiales y alguna maquinaria que recorramos allí. Es de notar que este proyecto de vías urbanas que venimos realizando en las áreas urbanas de nuestros municipios genera un impacto enorme, puesto que las comunidades que se intervienen, más o menos como lo estamos haciendo, desde el municipio de San Francisco estamos dejando zonas de paisajismo, zonas verdes, pasamanos y de ornato pese urbano.